El precio de los diversos productos continúa en aumento y los insumos para la producción en las panaderías no son la excepción. Debido a ello es que los medianos y pequeños empresarios de este rubro están siendo duramente golpeados. Según indicó el presidente de la Asociación de Panaderos de Trujillo, Saúl Pérez, solo fue cuestión de días para que los precios hayan incrementado exageradamente. Producto de ello es que aproximadamente 15 panaderías se vieron obligados a cerrar. En estos últimos días, días, ni siquiera meses, que han incrementado muy desconsiderablemente ya los precios y donde nosotros estamos pues al borde. Te cuento de que ya están cerrando muchas panaderías. En Trujillo somos un promedio de 70 formales dentro de la asociación, pero de las cuales ya un promedio de 10 a 15 panaderías ya no están trabajando. Últimamente. Últimamente. No soportan ya el tema de los costos, son muy elevados, se tiene que pagar personal. Según indicó Pérez, ellos como emprendedores ya no pueden soportar esta alza. Actualmente el pan está costando 4 por 1 sol cuando normalmente se ofrecía al público a 8 por 1 sol. Por este motivo las ventas han disminuido pues los clientes compran en menor cantidad. Los panes hoy en día ya estamos al público vendiendo los 4 por 1 sol, que todavía aún no, sinceramente se ha ajustado los costos. ¿Normalmente a cuánto se vendía el pan, por ejemplo? Recién hemos estado vendiendo 8 panes un sol, luego después a 6, luego ya no compensa el costo con 6, ni con 8 menos. Entonces estamos vendiendo 4 panes un sol. Sinceramente yo me pongo en el lado de ellos. La canasta familiar es parte de estos productos del pan francés. Los panes son básicos dentro de la canasta familiar. Lo que estamos haciendo es mantener el peso de un pan, que son 38 o 40 gramos, para que no sean muy pequeños tampoco. En los próximos días buscarán reunirse las asociaciones de la Libertad y Lima, para pedir un diálogo con el gobierno, pues buscan apoyo por parte de las autoridades. Con el cierre de estas panaderías no solo son afectados los dueños y familiares de estos, pues también quedan desempleados decenas de trabajadores que prestan sus servicios en estos lugares. Y al despedir personal, al cerrar una panadería también se despide personal, trabajador, la mano de obra. Ellos tienen familias, ¿no? Y cada uno de ellos, pues imagínate, una panadería no baja de 3, 4 personas trabajando. Pensamos que la asociación, estamos por reunirnos todas las asociaciones a nivel de los distritos, a nivel de la provincia de Trujillo, porque no la región, y hacer un grito de auxilio y también reunirnos con la asociación de panaderos industriales en Lima, donde ya tenemos contacto con el presidente nacional, para poder hacer un diálogo, pedir un diálogo con el gobierno, porque también es un sector muy importante dentro del Estado peruano, porque somos las microempresas que nosotros estamos aportando bastante en el tema de tributación, contribuimos al Estado y también generamos empleo. Con esta reunión indicó que buscarán hacer un grito de auxilio y encontrar pronta solución, de lo contrario continuarán cerrando más panaderías.